Tanto tiempo Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida en que yo te di Que por fuerza llevas ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí En tu boca llevarás sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevas ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí En tu boca llevarás sabor a mí No sé si tenga amor la eternidad No sé si tengo amor la eternidad No sé si tienes mala No sé si me zijn Si te piero un poco mor impacto